Ya, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal Pulanito Ya chequea Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Y si es Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Venéle a Pulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no bote Bájalo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo Lo que otras desean, así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no bote Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Me voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Zapatos Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Palmar de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palmar de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Rato inmundo, animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste Me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto Dale, trá, trá, trá Hasta el piso Échate pa' acá Un poquito más Vamos a bailar los dos pegaditos Yo no sé qué pasó Sé que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó Sólo sé, sólo sé que me gustó No sé qué pasó El sábado pero comenzó El viernes y aquí seguimos Bailando Esto para y dura 24-7 No sé qué pasó Te solito Un poquito más Gracias.